Hola amigos y bienvenidos de nuevo capítulo, en un nuevo episodio y gente volvemos con lo que es los Simpson Springfield Y a ver gente, ahora si nos vamos con la primer parte de este evento Hacernos ir al colegio de un día, ah ok, hacernos ir al colegio en un día como hoy es un crimen Llámate a la policía, espera chavalín, ok, tira algo por la ventanilla del autobús, vale, ya puedes llamar a la policía Trabajo animado desbloqueado, poner las luces Y aparte, hemos completado una misión que es retirar y quitar uno, gracias, vuelva pronto el siguiente ¿Dónde están los aperitivos? Jefe, lamenta informarle que los hemos vendido todos, acepte mis humildes disculpas Ala, es la primera vez que me piden perdón sin estar a punta de pistola Pues un perrito, lo siento, pero también le hemos vendido todos, ¿Cómo? Pero si llevan 5 años cocinándose, ¿Cómo es posible? Eso lo puedo responder yo, Hoybin Esos perritos, a los que llamaré a partir de ahora Fring Franks, tienen la fórmula química exacta para servir de barra de alimentación Ok, bueno, ¿Qué tienes tú? ¿Qué? Mi último invento, recoge la nieve que cae y la descae Elevándola y creando un parapeto que impide que caiga más nieve O eso, o la nieve se convertirá en albóndigas A mí me parece que ganamos de todas, todas Ok, pues sigamos, ¿No? Tenemos esto, que es una animación ¿Y dónde la puedo hacer? A ver, sigamos haciendo esto de las misiones Completamos ya una por completo Acá no hay nada más Y acá no hay nada más Acá no hay nada más Bueno, ok Yo pensé que ya íbamos a completar alguna otra misión Pero por lo visto, no Pero a ver, ya tenemos la primer recompensa Que es una animación Que a ver, yo quisiera verla Quiero ver dónde carajos está Homero ¿Dónde jodidamente está Homero? A ver, Homero, ¿Dónde está? Creo que está haciendo otras cosas No, es que creo que a todos los envié a hacer algo, ¿No? O sea, a lo que me refiero es a cosas del evento ¿Dónde está Homero? Aquí está, Homero Prepararse para el temporal Sacar, informar, pasar, enfermar, escupir, reventar Comer, comer, sufrir un ataque Limpiar Springfield, jugar con su iPad Ok, no me digas que está hasta abajo Practicar yoga, arruinar Comerse todas las rosquillas No cristal, volver Ah, ok Pues no La verdad es que no sé dónde esté ese trabajo animado Pero Prepararse para el temporal Pero por ahorita Pues no No, no lo podemos No podemos, este Pues obtenerlo Ahora sí Ahí verán una pequeña pausa Porque Pues bueno No sé si vieron los mensajes Pues No quería como que se viera todo eso Pero ahora sí Tenemos la primer parte De retirar y quitar Es la retirar y quitar Uno Y ahora lo siguiente Necesitamos 155 palas de nieve Y hacer que los ciudadanos Springfield se preparen Para el temporal Hacer que Apu se disculpe Por la falta de inventario Hacer que Whitman sueñe Con nieve de carne Tenemos que hacer todo eso Solo para ganar Lo que es Eh Que es La fachada De el bar de Mo ¿No? Bueno Que de ahí sigue una ficha De caja misteriosa Que eso nos viene bien Y lo demás realmente Viene medio flojo Esperemos que Todo el evento No esté así de flojo La verdad estaría Muy muy feo Que todo el evento Estara así de flojo Que estuviera así de flojo Pero a ver Vamos a empezar a enviar A los personajes Que pueden Recolectar Que a ver Ya la hice en grande Enviando a los demás personajes A pasar tiempo En la cárcel Porque esa misión Dura creo 24 horas Entonces ahí ya tengo Tres personajes menos Por estúpido Pero a ver Que no pasa nada Igual Vamos a ver esto Skinner igual está en la cárcel Aquí solo puedo enviar a uno Que a ver Como ven las misiones Que ahora me están enviando Son bastante Bastante largas O sea Los personajes Tienen bastante Por hacer Que a ver Mojadito y ahumado Es algo nuevo Para Crostilan Ok Para Crostilan A ver Donde puedo meter esto Aquí está Que a ver Dura en construirse Un día y medio Pero Flores de Crostilan Bueno igual Podemos estar aquí Haciendo una que otra flor Que a ver Así se ve muy feo La verdad Pero creo que es por la nieve Entonces bueno Vamos a poner aquí Uno Acá otro Acá otro Y acá otro ¿Cuántas tenemos que poner? Tenemos que poner un total De ¿Dónde está esa tipa? Aquí está Me faltan cuatro Flores de Crostilan Entonces Uno Dos Tres Y cuatro Ah ok Y justo con la última Se me acaban todos Todos los vales A ver Creo que con esto ya lo podríamos hacer Creo que con esto ya la armamos No Tengo 56 Perfecto A ver Sigo teniendo 56 Creo que no A ver A ver Pongan chonguitos gente Que esto A ver Si ponemos esto ya estaríamos acabando esa misión Perfecto En normales comentado La princesa y cerebro del guisante Tres Y ahora vamos con esta tipa ¿Qué quiere? Crosty Tenemos que hablar Podemos ir a algún lugar de Ok Que sea tranquilo y seguro En Crostilan No Montemos en la noria Por lo menos estaremos muy lejos del olor permanente a churros En realidad instalé ambientadores con olor a churro En cada uno de los compartidores de la noria La mitad del dinero que se gana es parte de bienes de los churros Es un dato interesante La princesa y cerebro del guisante 4 Hacer que Penélope y Crosty Monten en la noria Bueno Ahora lo que me falta pues es Crosty ¿No? A ver No pasa No pasa nada A ver Es que escucho Escucho aquí muy cerca un gato maullar gente Y acá creo que no hay gatos No vaya a ser la bruja La bruja Ah bueno Y también Vámonos rápido a esto Porque esto me va a hacer avanzar En una misión de lo que es Springfield Games Servicio de aparca coches Ahora es de nivel 3 Y en la noria hemos completado Espectáculo a todo gas 3 Perfecto Ahora que nos falta alcanzar 25 millones de valor inmobiliario Pues bueno Ahí ya nos falta mucho más Pero creo que esto está bien ¿No? Para ir matando varios pájaros de un tiro Y aparte de todo esto gente Tenemos a un nuevo personaje Tenemos a un nuevo personaje Ah por Tardis de Dr. Wu He vuelto Gracias por trabajar sin descanso en mi vuelta Buenos ciudadanos ¿Quién leches es ese? Super Chaveas al rescate Base de datos Que se llama creo yo ¿No? Ah Es un niño Yo pensaba que era un adulto Enano Pero no Es un niño Entonces hemos completado Recuperación de base de datos 1 Que bueno Vamos a ver que dice Delicioso Volver a oler la hierba Y oír las canciones Que te hacen estar en casa Es maravilloso Te lo preguntaré otra vez ¿Quién eres tú? He oído que hay un niño nuevo ¿Será? Ah Es base de datos Esperaba que fuera Huthbert Prometo que mi presencia Deleitará Y lo que sea Epoyica John el Honrado ha vuelto Ahora hay que celebrarlo Echando un vistazo A ordenadores y periféricos Con sobreprecio Ah John el Honrado Que lugar más mágico Pero sus contadoras de billetes Derretieron mi disco duro Y lo convirtieron en un disquete Eso no tiene mucha Ignorar al chico Por John el Honrado Y el Springfield De nuestros sueños Recuperación de base de datos 2 Hacer que los ciudadanos Se distraigan En John el Honrado Y hacer que base de datos Este solo No me jodan que Literalmente Ah bueno Puedo enviar bastantes Personajes Entonces lo vamos a enviar Ya de una vez Literal puedo enviar a todos O sea Literal puedo enviar a todos No me jodan que Que literal Se llama base de datos Se llama base de datos Gente Literal se llama base de datos Es estúpido Pues bueno Y tenemos esto que es Ordenadores John el Honrado Y como ven todos los personajes Pues van ahí Van a ir ahí Porque ahí está esta misión Vamos con las hermanas de March ¿Por qué froncen el seño Selma? Espero que sea porque Echarán del club de fans Maguer por nuestra indecencia Pero ok Bueno A mi novio le han puesto Una laranja electrónica Y ahora dice que es demasiado Bueno para mí Por el amor de Dios Selma Hay un montón de hombres Apuestos en el mar Hombres desesperados Solitarios Feos y apuestos La cosa es A ti Que ya tenemos más de 44 Y seguimos solas Incluso mi matrimonio De conveniencia Se fue al garete ¿Cómo voy a competir Con Haiti? Con Haiti o Haiti ¿No? Tengo la sensación De que cuando lleguemos A 45 Estaremos en un nivel Completamente nuevo Y que en ese nivel Bueno Haiti es una señal Y viene con ese personaje Que es un tipo Con lentes Y bueno O sea Al menos ya tenemos La opción Para comprar nuevos personajes Que bueno Eso me hace bastante feliz Me hace bastante ilusión Y ahora solo falta Empezar a ahorrar el dinero Como ven Me faltan aproximadamente ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto cuesta? Cuesta Veamos Veamos Ah ok Cuesta 137 mil Me faltan 100 mil dolarucos Es lo que me falta Entonces creo que No nos vamos a tardar tanto En comprar a ese personaje Pero eso si Nos vamos a estar enfocando más En lo que es retirar Y quitar ¿No? Es lo que nos estamos enfocando Aparte de las misiones O sea También estamos matando Varias misiones de un tiro Porque ya saben que las misiones Son las que te dan como el chance De construir los edificios Donde vienen los nuevos personajes Entonces Si o si Tienes que comprar Esos edificios Que a ver Pues bueno Después de obtener Ese nuevo personaje Ese Pues la animación Según Miren gente Estoy ya cada vez más cerca De subir el nivel de amistad Muchísimo Bueno O sea Por gracias Gracias a ustedes Entonces yo les agradezco demasiado Y bueno Ya saben que Ahora No me han enviado solicitudes De hecho No ha llegado ni una solicitud Ahora En estos últimos Cuatro días Aproximadamente Ninguna Y ya ven que antes Diario mínimo Dos solicitudes Estábamos teniendo Pero bueno No pasa nada Tal vez ya Me agregaron todos No todos los posibles Pero bueno Vean que mi nivel de amistad Ya casi va Al nivel Siete Al nivel siete No Completamos el nivel siete Y vamos al nivel ocho A ver No recuerdo cuál es la recompensa Creo que venía como un nuevo personaje Que es como un pollo Pero bueno Igual ya lo iremos viendo Estamos muy cerca Y pues nada Ahora Les voy a comentar Que lo que voy a empezar a hacer De nuevo Como lo estaba haciendo antes Es empezar a ampliar Mi Springfield Como ven Tengo demasiados edificios Solo así arrumbados Amontonados Bueno Esta parte ya está Como más acomodadita Según yo ¿Verdad? O sea Le eché todo el esfuerzo Y está como acomodadita Pero esta parte de acá Pues está Todo ahí como Dios me dio a entender ¿No? Entonces voy a estar ampliando Mi Springfield Para empezar a acomodarlo Y poner las cosas De esta nueva actualización Pues que se vea lindo ¿No? Que miren Este lo puedo guardar Porque no me da dinero Solo tengo afuera Lo de las actualizaciones Súper viejas Pero porque me dan Algo de cash efectivo Entonces Es eso Es eso Es eso Es eso Y a ver Solo vamos a apostar aquí Ya tiene mucho Que no ganamos nada En lo que es El canódromo de Springfield Pero a ver Apostamos por Crony de coña ¿No? Criado por Lobos Sube 10 dólares Galleta Carina Va el farol Revela un 3 Y gana la mano Ok Un trío de 6 Y gana la mano Pero a ver ¿Quién gana la carrera? Maldita sea Dime que es ni de co... Galleta Carina Ha ganado la carrera Pues bueno Igual no pasa nada No pasa nada A ver Pero también Ah también En lo que es No hay montaña Lo bastante alta Como ven Ya vamos avanzando Que es donde El señor Burns Como que es Su montaña de dinero ¿No? Que eso también Se la tengo que acomodar Yo se la quiero acomodar Con su casa O sea como en un lugar Bastante amplio Para que se vea bien bellaco Pero todo eso gente Pues es Es bastante lento Porque lo que hace falta Pues es Cachín Cachín Es dinero ¿No? Pero ahí está gente Creo que vamos Bien Vamos bien Como les digo Estuve dos días atrasado En esto de que es Como la nueva actualización De navidad Justo ¿No? Porque esta es como La actualización de navidad Para los Simpsons Springfield Entonces estuve bastante atrasado Pero pues ya le estamos dando ¿No? Estoy intentando recuperar Todo el tiempo perdido Pero ahí está Tenemos el primer trabajo animado Que es la primera recompensa Tenemos a A esto que es John el Honrado O como se llama este Nuevo edificio Ordenadores John el Honrado Y a este niñito Que tiene su nombre bien raro Que se llama Base de datos Creo que se llama así el niño ¿No? Que a ver pensaba que era un chiste Un muy mal chiste Pero por lo visto no Que a ver estos tipos Ya casi acaban ¿Eh? Estos tipos ya casi acaban Pero bueno Creo que las 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 misiones así normales Ahorita no nos importan tanto Lo que nos importa Pues es realmente La actualización Pero a ver gente Pues ya nada más Ponemos esta Piececita Ponemos esta Piececita Y ahí está Ah bueno Que ahí no puede entrar Entonces la ponemos hasta acá Pero ahí está Bueno amigos Yo creo que vamos a dejar A ellos aquí Espero gente que este video Les haya gustado Pues bueno Algo Creo que si algo corto Pero lo necesario Solo les quería enseñar Que ya teníamos La primera recompensa De este evento Tenemos a un nuevo personaje Estamos construyendo Lo que es mojadito Y ahumado En Crustyland Que ahora también Tengo que empezar A ampliar acá Que miren Tenemos treinta y tantos mil Entonces yo creo Que en algún lugar Si me deben alcanzar comprar Ah no O sea ya 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 de plano Está todo súper caro Pues bueno Creo que me voy a ampliar Acá con Crustyland Porque para esto Si me alcanza Como ven está Pues barato No Está Si lo podemos comprar Si lo podemos costear Entonces ya solo Ahora está fuera de cámara Aviento todo esto Para allá atrás Pongo el tapetito Ese como de Crustyland Y pues ya está gente Creo que Creo que estamos bien Cuéntenme ustedes Cómo van en este evento Como ven Pues yo voy algo atrasado Pero no va mal No va mal Igual voy a ver Qué personaje me convence De este evento Para comprarlo Porque yo siento que Antes de que se acabe el evento Si juntamos las 150 rosquillas Ya saben que los personajes Que vienen con evento Cuestan 150 rosquillas Entonces si me convence Alguno lo compro Y si no Pues guardaremos Las rosquillas Para otro evento Pero bueno amigos Ahora sí Sin más que decir Muchísimas gracias Prueba completo Nos vemos en la próxima Adiós